¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Voy a jugar en modo extremo. ¡Acompáñame! Me ajusta la configuración. Clase. Fusat de combate AFTAC. Recon. Está nube 7. Vamos a seguir. La arma. Lanzador. ADPG 7. Táctico. Sensor de proximidad. Lethal. Un cosita. Puedo tirar si quiera ir a un área donde se va a pasar. Enemigos. Paquete de ventajas. Tiempo doble. Escondrón. Antibompas. Sangre fría. Uso sangre fría especial. Cuando uso Fusat de combate. Nos aparece. La etiqueta de mi nombre a distancia. Mejora de campo. Sistema. Atrofia. Ajusta para Fusat de combate. Mira. Hebrada de área 582. David, da un gusto. Este videojuego está tan divertido. ¡Wow! Mira esto. Aquí está. Disfrazos diarios. Puedes completar. Tan simple de usar un arma. Usa un lethal. Táctico. Hace un rato. Yo recomiendo a ustedes solo jugar al juego para 30 minutos. Pueden extenderlo para 60 minutos. Maravilloso. Dominio. Se encontró una partida. Para usar la configuración de clase. Ya se va a empezar en 10 segundos. Me siento tan excitado. Maravilloso. Minus. La editor de operas. languagesión. Wow. Mira esto. Aquí está un nuevo mapa. Están tratando de capturar Pérez. bueno excelente está en nivel 8 esta cura con me lanzó yo estaba en proceso de recargar mi arma ahhh 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 en la proximidad hay que tener cuidado vamos a usar ese sensor es da enemigos pa DONDE bueno ayuda un compañero controlamos bravo maravilloso haría un doble baja daría un gusto no 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 oh no 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 Estamos tomando alfa. Estamos tomando otra voz. ¿Cómo? ¿Ese jugador ni está moviando? ¡Guau! Mira a su parecita por ahí, ¿eh? Si ustedes no sabían, a este mapa... ¡Un tantito! 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 o alfa asegurado, uave aliado en posición. Bueno, Gary, este jugador no va a estar aquí. Gary, apuntando a ti, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasa bien al juego. Ciao. See ya.